Si van a donde ti, hablando mal de mi Dile que no es así porque tu confías en mi No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti que los ojos míos solo ven por ti Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir Tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Yo estoy conmigooyo a mi bebé Ya estoy conmigo Lalo de opened a mi bebé Ya estoy conmigo Y la estufa Hay manEME Ya estoy conmigo Tal que tiene que matarme Pero había un hombre Tal que tiene que matarme Es ben himen Pero